Cuando tomas una fotografía del cielo, es posible que veas esto, un resplandor blanco, brillante y sobreexpuesto que conocemos como el sol. En las fotografías, el sol aparece blanco porque emite todos los colores que podemos ver a la vez. Nuestros ojos solo pueden ver un rango estrecho de luz, conocido como espectro visible. Cuando se combinan, forman luz blanca. Pero el sol también emite luz que es invisible para el ojo humano. Estas son imágenes del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, o SDO. Fue lanzado en 2010 y ha estado observando el sol desde el espacio, de una manera que nuestros ojos no pueden ver. El SDO utiliza instrumentos con filtros especiales para ver el sol en 10 longitudes de onda de luz diferentes, incluidas muchas que no podemos ver con nuestros propios ojos. Para que podamos verlos, los científicos convierten los datos del SDO en colores que podemos ver. Los diferentes colores corresponden a diferentes temperaturas y regiones del sol. Esto nos permite estudiar cómo el sol libera material que puede viajar a través del sistema solar y afectar nuestra tecnología en el espacio y en la Tierra. Estas longitudes de onda nos muestran las capas atmosféricas superiores del sol a diferentes temperaturas. Esta longitud de onda resalta filamentos y prominencias. Estas longitudes de onda resaltan la corona. La atmósfera del sol que es mucho más caliente que la superficie del sol y muestra características como bucles coronales y agujeros coronales. Las longitudes de onda aquí revelan las regiones activas del sol, que tienen una intensa actividad magnética que a veces da lugar a erupciones. Estas longitudes de onda pueden ver el material más caliente en una llamarada solar. Poder ver el movimiento constante de material en el sol y en su atmósfera puede ayudar a los científicos a comprender mejor cómo se comporta nuestro sol y rastrear tormentas que podrían afectar a nuestros satélites y astronautas en el espacio o las comunicaciones en la Tierra. La Tierra es el alcance, sin embargo, es horrible, y hacer, y hacerloads a nuestras свое Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.